Estás completamente loco, pero te cuento un secreto entre nosotros Las mejores personas lo están Si al hablar no has de agradar, te será mejor callar Hasta el infinito y más allá La vida no es perfecta para ser maravillosa Soy una hermosa mariposa Tu identidad es tu posesión más valiosa Protégela a toda costa ¡Ah! Y quítame tus besos Acompáñame en el viaje Que volar solo no puedo Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuantas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado No me canso de buscarte No me importa de arriesgarte Si el final de esta aventura yo lograra conquistarte Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario Me cantaba en el oído susurrando muy despacio Tanto tiempo he nofregado y yo sé que no fue en vano No he dejado de intentarlo No he dejado de intentarlo En mi vida te voy a cuidar Nadie te va a lastimar Yo juro que te voy a amar hasta el final Aunque no sientas mi mirada Aunque no estés al lado mío No renuncio a este amor Mi corazón no se da por vencir Nunca quise tanto a nadie como vos Por eso es que empiezo a dudar Si seremos hermanos que nos separaron Y nosotros sin sabernos dos volvimos a juntar Tu sangre es roja, la mía también Pero no me equivoco, algo tendremos que ver Somos indios latinos con guitarra eléctrica Y comunicados a través de internet Para odiar hay que querer Para destruir hay que hacer Y estoy orgulloso de quererte romper La cabeza contra la pared Si por todas esas cosas que tenemos en común Hace tiempo ya marchaste de acá Me cansaste de mí, yo me cansé de vos Pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad Porque tanto te quise y tanto te quiero Siempre una marca tuya llevará mi corazón Disculpa si te parece raro Pero comparto la opinión que escuché en una canción Si la amas déjala hacer Si la quieres déjala volar Nunca fui tu patrón, no quisiera cambiarte Y no quiero que pierdas tu personalidad Para odiar hay que querer Para destruir hay que hacer Y estoy orgulloso de quererte romper La cabeza contra la pared Si para dejar hay que hacer